Música Junto a la Ruta 9, aproximadamente a 12 kilómetros del centro mismo de la ciudad de Santiago del Estero, en este paraje donde el paisaje urbano entra a confundirse con el rural, el Sanjón, se encuentra la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Les propongo, vamos a conocerla. Música El antecedente más remoto de esta escuela lo encontramos en diarios de la época, y es el de la fundación en el año 1920 de una escuela granja que abrió sus puertas dependiendo de la Dirección Provincial de Fomento Rural, en un predio de Avenida Colón y Lavalle, donde supo funcionar la policía montada y hoy lo hace el Cuerpo de Bomberos. Años después, fue trasladada a una construcción ubicada en el actual predio del Hospital Regional, donde se acondicionaron las aulas, oficinas y el internado. El campo de explotación se extendía tras la iglesia de San José, en lo que es hoy el barrio Belgrano. Treinta años después, en 1950, y siendo el doctor Carlos Arturo Juárez gobernador de Santiago del Estero, aquí vemos al viejo caudillo, cuando solo tenía 33 años junto a Perón y a Evita, se firmó en el despacho del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor Horacio Descole, un convenio mediante el cual dicha Casa de Estudios Superiores se comprometía a fundar en nuestra ciudad la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos. El acto inaugural se realizó el 21 de mayo del año del Libertador General San Martín, en el predio que actualmente ocupa la escuela, una propiedad de 210 hectáreas, que fue expropiada a don Francisco Giuliano. A la ceremonia asistieron el gobernador Juárez, sus ministros, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero Ernesto Previch, autoridades educacionales y numerosos invitados. Esta fotografía fue tomada durante el brindis celebratorio realizado en el patio de lo que fuera la casa de la familia Giuliano. La escuela abrió sus puertas bajo la dirección del ingeniero o agrónomo Armando Ramos Taboada, para ofrecer una carrera de cinco años de duración, al cabo de los cuales se extendía el título de perito agrónomo ganadero. Vemos viejas fotografías de alumnos de la escuela con sus llamativos uniformes, ropa de paisanitos, realizando trabajos de campo, plantación y poda de árboles, por ejemplo, o desfilando con carrozas alegóricas durante celebraciones de fechas patrias. Además del campo emplazado en el sargujón, la provincia aportó para el nacimiento de la escuela todas las máquinas, herramientas y personal de la vieja escuela granja. En 1973 se fundó la Universidad Nacional de Santiago del Estero y tres años después, mediante convenio, la Universidad Nacional de Tucumán transfirió los servicios educativos de la escuela a la UNCE. Desde entonces, el establecimiento depende académicamente y administrativamente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Después, transcurrieron unos 20 años de frecuentes cambios de nombres, de modalidades, de niveles, de planes de estudio, de títulos a otorgar, cambios realizados de acuerdo a las variantes de la legislación de cada momento. En la década del 80 se vincula el establecimiento al programa de extensión y mejoramiento de la enseñanza técnico agropecuario, EMETA, y se logran realizar mejoras edilicias y de equipamiento gracias a una elevada inversión. La escuela crecía. ¿Y de qué manera? En 1991, mediante resolución del Consejo Superior de la UNCE, la institución adopta el nombre de Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Luego, se incorpora el tercer ciclo de la EGB y, años después, el nivel polimodal y el trayecto técnico profesional en producción agropecuaria. La escuela cuenta actualmente con unos 300 alumnos provenientes de distintos lugares de la provincia quienes asisten en calidad de externos, medios residentes y otros residentes. Los alumnos reciben durante tres años una formación básica de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Educación Federal y realizan prácticas de granja en apicultura, cunicultura, avicultura, horticultura, porcinocultura. Los tres años restantes, ciclo superior, profundizan conocimientos y agregan trabajos de tambo, capricultura, agricultura, fruticultura, entre otras. Se cuenta con una bien dotada biblioteca, gabinete de informática y laboratorios. En la sección Industrias, los alumnos fabrican chacinados, encurtidos, dulces regionales, productos lácteos y en escala comercial, dulce de leche, repostero y quesos frescos. Son frecuentes los viajes de estudio dentro y fuera de nuestra provincia y la participación de los alumnos en actividades de intercambio. Y damos por finalizada nuestra visita a la Escuela de Agricultura de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Una institución que realmente es un orgullo para toda nuestra provincia. La hemos conocido en profundidad, su historia, tanto su pasado como su presente. Y nos vamos muy, pero muy contentos. Será hasta el próximo encuentro, la semana venidera. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.